Tauca Aparece ella, es tan bella, no como cualquiera Su vestido, de la de primera, se le ajusta, se ve tan coqueta Y su carita, de lo más bonita, tiene dulzura y es entera rica Tonca, tonca, tonca rica, diosa, soy tu servidor Tonca, tonca, tonca rica, loco, tú me tienes hoy En la tele, eres la más linda En los diarios, ahí tú me conquistas Las revistas, las miras todo el día Para verte y pensar que eres mía Tu sonrisa, tipo luz y lina Tu hermosura, eres mi heroína Y tan perfecta, que quiero estar contigo Ya que eres, lejos la más rica Tonca, tonca Tonca, rica, diosa, soy tu servidor Tonca, tonca Tonca, rica, loco, tú me tienes hoy Te lo aseguro Eres insuperable Eres exquisita Eres inmejorable Tu figura Y tu figura Y tu simpatía Porfa, no te cases Y es que eres tan rica Tonca, tonca Tonca, rica, diosa, soy tu servidor Tonca, tonca Tonca Tonca, rica, loco, tú me tienes hoy Tonca, tonca Tonca, rica, tu novio, quiero ser yo Tonca, tonca Tu querrías ser mi amor Oh, 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 oh Tú querrías ser mi amor ¡Gracias!